Gracias por continuar con nosotros en UNO TV Los Espectáculos. Les voy a contar que el cantautor español Joaquín Sabina acaba de anunciar la gira del Hola y Adiós, con la que se despedirá de los grandes conciertos, la cual comenzará en febrero del 2025 en América para después recorrer España y toda Europa. Se planea termine en noviembre. El cariño que tiene Sabina por nuestro país quedó demostrado al confirmar cuatro auditorios nacionales para febrero. Después se irá a Guadalajara, que serán las únicas dos sedes en México. Al mismo tiempo se informó que Sabina no descarta seguir haciendo shows pequeños, pero una gira de esta magnitud no volverá a ocurrir. Y como se los comenté ayer, este año se vio interrumpida la tercera edición del Festival Pash por el huracán Beryl. Alondra de la Parra, directora artística del encuentro, está en pleno lanzamiento de disco y nos habla sobre la orquesta imposible y su sinfonía imposible en exclusiva. A partir de hoy se cancelaron las actividades del Festival Pax en Xcaret, que dirige artísticamente a Londra de la Parra por el paso del huracán Beryl, situación que la encuentra en pleno lanzamiento de su más reciente álbum, Imposible. Es muy difícil de tocar porque cada movimiento lleva solos virtuosos que fueron pensados para los músicos imposibles de la orquesta imposible original. Entonces tiene una demanda técnica que es casi imposible. La sinfonía imposible se hizo bajo encargo por el maestro Arturo Márquez, quien la compuso con el objetivo de generar una reflexión en la audiencia. Tiene la meta de hacernos reflexionar sobre los problemas más grandes de la humanidad hoy en día. Y creo que eso fue un gran acierto de parte del maestro Márquez en decidir hacerlo así. Toca el tema de cambio climático. Pero también sobre conflictos que nos afectan día a día, como la desigualdad, la violencia o la resiliencia. Esta pieza solo se puede tocar si hay el mismo número de mujeres y hombres en la orquesta. Le propuse al maestro Márquez que el divisi fuese por género. Entonces, para lograr una separación equitativa de las dos partes musicales, necesitamos el mismo número de mujeres que hombres en la orquesta para lograr este divisi de género. Alondra de la Parra creó el material tras la primera edición del Festival PAX, pues su intención es promover el repertorio mexicano y latino con la orquesta imposible. Creo que el arte y la música en particular son el perfecto pretexto y la perfecta puerta para invitar a la gente a reflexionar de una manera sensible. Estamos llegando a la gente a través de la piel, de los sentidos, sin palabras. Otras piezas que se incluyen son variaciones concertantes y la participación de solistas como Christy Shea, Madri Denim, Karen Foster y Matías Piñeira. Para UNO TV, David Rubí. Gran, gran festival. Y otra exclusiva, como se las adelanté, les tenemos antes que nadie las imágenes del nuevo video de Residente que a partir de septiembre sale de gira con su tour Las Letras Ya No Importan. El video que tienen en pantalla es el Encuentro, una colaboración con Jessy Reyes, que se estrena a las 4 de la tarde, hoy Tiempo de México, y por supuesto que vieron aquí estas imágenes, primero en UNO TV. El 7 de noviembre, el puertorriqueño llega al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México a presentar el disco que lleva el mismo nombre del tour. Y seguimos con la música porque se encontraron en España dos de las grandes figuras de nuestro país, Cristiano Dal y Maná, que siguen de gira por el viejo continente y han reunido a más de 150 mil personas en sus shows. No Dal y Fer aprovecharon para saludarse y se echaron un palomazo con la canción Te Lloré, todo un río. Por su parte, el cantante regional también está de tour por Europa. Anoche se llevó a cabo la primera edición de los premios Aura. Eugenio Derbez con su esposa Alessandra Rosaldo, Damián Alcázar y muchos más desfilaron por la alfombra negra. Claudia Lando nos cuenta. Los premios Aura 2024 reconocen el talento de las series de habla hispana disponibles en plataformas de streaming. La primera edición determinó otorgarle a Eugenio Derbez el premio Leyenda por su trayectoria. Creo que ya era hora de que aparecieran unos premios que reconocieran el esfuerzo tan grande de las plataformas. Uno de los primeros en llegar a la alfombra negra fue Alexis Arroyo, nominado a Mejor Revelación Actoral. Pues uno, cuando empieza en el escenario a hacer cosas, a contar chistes en los bares, no te imaginas estar acá y pues qué loco, qué chido estar. Gracias a la serie, gracias a la historia de Ojitos de Huevo, pues hoy acá vistiendo smoking y cosas que me vi al espejo como 40 veces antes de venir acá. Otro de los nominados de la noche fue Omar Chaparro por su trabajo en la serie de drama Las Viudas de los Jueves. Fíjate qué bendición que estoy nominado aquí como actor de drama en los premios Aura, muy agradecido y feliz. Por su parte, David Alcázar se sumó a la tendencia de la inteligencia artificial e hizo una petición a la industria del entretenimiento. Que va a crecer, que no la puede parar nadie y solamente pediríamos a los creadores de la inteligencia artificial que respeten a las personas, a los individuos y que no simulen y que no hagan fakes. La ceremonia se llevó a cabo en el Frontón México y Claudia Álvarez, Billy Robsar, Mariana Torres, Memo Villegas y Roberto Duarte fueron otras de las figuras que asistieron a los premios Aura 2024. Con uno, Claudia Lando. La euforia por la película Deadpool y Wolverine arrancó con la primera premiera de la cinta realizada por Marvel en Shanghái, en la que participaron Ryan Reynolds y Hugh Jackman acompañados del director Sean Levy y estuvieron obviamente rodeados de muchos fanáticos. Sabemos que la cinta se estrena el 26 de este mes y hasta el momento no se ha confirmado que los actores vayan a pisar tierra azteca, lamentablemente. Lo que sí, comenzó la preventa de las entradas, pues espera que sea un trancazazo en taquilla. Y cómo no.